Nombre completo, la gente se representa en mi edad. Hola, mi nombre es Rubén Ricardo, soy creador de contenidos para Instagram. ¿A dónde va Rubén? Tengo una agencia que se llama Nómadas Marqueteros y vengo de Bogotá. Bueno, cuéntanos, ¿qué te ha parecido la experiencia aquí en Montantino? No, increíble, es un destino que necesita sí o sí tener visibilidad, que lo conozcan, que vengan y lo visiten porque está lleno de increíbles atractivos turísticos. Es una experiencia súper recomendada para todos. ¿Y importante ese escenario de cuál también se puede cambiar de experiencia, el tema de turismo, tu casa de colegio, qué es lo que más le pude pasarle en los 80 horas? Naturaleza, naturaleza viva. En Colombia hay demasiados destinos que cuentan con esto, pero el ecosistema aquí lo tiene todo. Realmente puede encontrar una playa, río, naturaleza, cultura, tradición. Es un destino increíble.